Parece que termina la fiesta Y no me importa demasiado Si las luces dejaron de brillar Si están apagadas O no las veo porque todo me resulta Tan familiar Parece que nos olvidaron Y nos persiguen desde lejos Y están a punto de tirar Nos encontraron Somos el blanco de miradas Que no pueden dejar de preguntar Cuantas noches vas durmiendo sin despertar Y sin poder pensar Te invitan a escuchar Sé que no supe qué decir Que mis ojos se cerraron Ante tanta vanidad Sé que el encuentro fue fugaz Separados por las balas El gatillo y tu disfraz Parece que termina la fiesta Y no me importa demasiado Si las luces dejaron de brillar Si están apagadas O no las veo porque todo me resulta Tan familiar 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 Cuantas noches vas durmiendo sin despertar Y sin poder pensar Te invitan a escuchar Te invitan a escuchar Sé que no supe qué decir Que mis ojos se cerraron Ante tanta vanidad Sé que el encuentro fue fugaz Separados por las balas El gatillo y tu disfraz Mejor acelerar Mejor acelerar Mejor acelerar Mejor acelerar Mejor acelerar Na-na-na-na-na-na Nananana